En esta ocasión vamos a hablar del síndrome de Gilbert. Una causa relativamente frecuente en la consulta de primer contacto es la presencia de ictericia. Esto es la coloración amarillenta de la piel, las escleras y las mucosas. La ictericia es el resultado del incremento en la sangre de la bilirrubina, situación conocida como hiperbilirruminemia. La bilirrubina es un compuesto que proviene de la degradación de la hemoglobina por envejecimiento o destrucción de los eritrocitos, los glóbulos rojos. Inicialmente la bilirrubina es absorbida en los hepatocitos. Esta bilirrubina se conoce como bilirrubina indirecta o no conjugada, previo a que se realice la conjugación o glucoronidación por una enzima llamada uridin glucoroniltransferasa 1 a 1, que se abrevia UGT 1 a 1. Posterior a ello se conoce como bilirrubina directa o conjugada, facilitando su excreción en la bilis y su eliminación por las heces y la orina. En los pacientes con ictericia es crucial determinar si la elevación de la bilirrubina es debido al incremento de la bilirrubina indirecta o de la bilirrubina directa. En el primer caso, esto es incremento de bilirrubina indirecta o no conjugada, se presenta en situaciones de destrucción de los eritrocitos conocida como hemólisis, las anemias o los estados hemolíticos. Si se descarta hemólisis, el diagnóstico diferencial debe realizarse con el síndrome de Gilbert. El síndrome de Gilbert es una enfermedad congénita hereditaria, se hereda con un patrón autosómico recesivo, benigna, asintomática, que se produce por alteración en el metabolismo de la bilirrubina, por disminución aproximadamente del 70% en la actividad de la enzima UGT 1 a 1, con el consecuente aumento de bilirrubina indirecta. La frecuencia reportada de síndrome de Gilbert en Latinoamérica es entre el 3 al 4% de la población. Los pacientes presentan hipericia, es más evidente en la adolescencia y la juventud. Existen varias situaciones que incrementan la hiperbilirrubinemia. Por ejemplo, los periodos de ayuno prolongado o dietas bajas en calorías, el ejercicio, la cirugía, infecciones, la menstruación y la ingesta de alcohol. De manera característica, las otras pruebas de funcionamiento hepático son normales y los estudios de hemólisis son negativos. El síndrome de Gilbert es una causa frecuente de ictericia. Es fácilmente diagnosticada, no tiene ninguna repercusión clínica y por lo tanto no requiere tratamiento. El médico debe explicar convenientemente al paciente la naturaleza y el comportamiento clínico de la enfermedad, para no solicitar estudios de laboratorio o indicar tratamientos innecesarios.